¿Sus brujos cómo están? ¿Están enfermos también, sus brujos? ¿Cómo están, sus brujos? Están trabajando. ¿Cómo están, sus brujos? Hay uno que está abajo, donde ella vive. Estaba en el hospital. ¿Cómo? Pero él sigue. ¿Cómo? Él sigue luchando. ¿Es brujo? Sí. ¿En contra de ella o en contra de haciendo brujería la gente? En contra de ella, porque ella estorba ahí. Ella estorba ahí. Sí, ella, él hace maldades también. Ya. Ok. Hay una preguntita. ¿Cómo están los brujos? ¿Cómo están estos brujos en Costa Rica? ¿Están sufriendo o cómo están ellos? ¿Están trabajando? ¿Tú qué sabes? Están trabajando fuerte. ¿Sí? Trabajan fuertemente. Bien. No hacen contra los cristianos para acabar con ellos, pero no pueden. Ni podrán. En la... No pueden. ¿Tú conoces el pastor Ada y Marina, correcto? ¿Tú conoces el pastor Ada y Marina? Sí. ¿Tú qué sabes de él? Ah, son siervos. ¿Qué más sabes de él? Los brujos han luchado con él para acabar con él, pero no pueden. No pueden, no pueden, no pueden. No podrán porque su Cristo lo cubre a él. Así es. Eh, mira. ¿Tú te vas a comunicar con todos los brujos ahora? Ellos están tan lejos en las montañas. Ahí es donde Balbe, sino ella. Ah, sí. En las montañas. A buscarlos, a buscarlos ahí. Ok. Bien. Vamos a la segunda parte. Ok. Ahora, a todos los brujos, conéstalos. A todos. Si son miles y millones, a todos, conéstalos. En el amor de Jesús. ¿Lo puedes hacer? ¿Sí o no? ¿Muerte? No. ¿No lo puedes hacer, muerte? ¿Por qué no? No quiero. ¿No quieres? ¿Tú sabes, muerte, que tú no estás para, 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 no estás para, ahora, tú, tú, tu voluntad ahora no tienes, tú no tienes voluntad ahora a muerte, ¿sabes muerte? Tú tienes que hacer mal lo que te digo yo, porque es el muerte de Jesús, ¿entiendes eso? Sí. Ok. ¿Lo puedes conectar a ellos a todos los brujos, conéstalos o no puedes conectarlo? No puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué no puedes? ¿No puedes? No. ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Todo el grupo de liberación está orando por ellos. Ellos están inactivos ahorita. ¿Cómo? Ellos no tienen ningún poder ahorita porque están inactivos, están orando y orando y orando para acabar con ellos. ¿Quién está orando? Todos los cristianos están orando por ellos, por este virus que anda ahora. Ok. Bien, lo del virus. Ahora, hay que tocar el virus, ahorita hablamos del virus. Ok, mira lo que tú vas a hacer. Conecta a todos los brujos esos. El número de Jesús, ¿está claro? Sí. Conecta a todos los brujos y todos los principados, potestades, gobernadores de Costa Rica. Conéstalos. El número de Jesús a todos. ¿Todos están conectados? Ya. ¿Están conectados todos los brujos satanistas ahí de Costa Rica? Ya. ¿Las potestades? Ya. ¿Gobernadores? Sí. ¿Principados? Sí. Ok. Bien. Ahora, todos ustedes, principados gobernadores, les hablo en mi nombre de Jesús, no es un satanista. Ahora ustedes también saben conectar ahora con todos los gobernadores y principados de otros países. De todos los países. Conétense. Estados Unidos, Europa, todo el Asia, en todos los idiomas. Colombia, Sudamérica, todo. Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, todo. Y el número de Jesús. Se conectan todos los brujos. Conectan todos los brujos, todos los que invirtieron en práctica de ocultismo, hechiceros, chamanes, todo eso ahí. Todo a nivel mundial. Todos los principados gobernadores, potestades, todos a nivel mundial. En el número de Jesús. Todos. En todos los idiomas. De todos los idiomas. Lenguas. En el número de Jesús. De menos muertes es casi interlocutor aquí. De menos muertes. Dame, 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 ¿tanto conectados? Ya. ¿Quiénes están conectados? ¿Cuántos? Oh, millones, millones de millones. Ok. Andan por los aires. Ok. Todos están esperando la orden que la idea, ¿correcto? Sí. Ok. A todos ustedes, principados gobernadores, demoníacos, potestades, brujos, equiceros, todos que practican ocultismo, todo. Les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Todos ustedes ahora. Precisamente principados gobernadores. Conecten, traduzcan todo esto, la información que va a dar aquí a todos ustedes. Tradúzcanla a todos los idiomas. A todos los idiomas. Que todos los brujos, hechiceros, satanistas, los que practican ocultismo. Todos los principados gobernadores a nivel mundial, todos escuchen lo que voy a decir aquí. Todos, todos los que están aquí. Todos. Todos. En todos los idiomas, traduzcan a todos. El nombre de Jesús. Y todos se conectan. En todo lenguaje. En todo lenguaje. Lenguaje. ¿Muerde? ¿Tanto conectados en todo lenguaje? Sí. ¿Cuántos hay por todos? Ah, contables. Les hablo a todos ustedes en el nombre de Jesús. Escúcheme bien. El tiempo se acabó. Usted lo sabe muy bien. Mi Cristo ya viene. A todos ustedes. A todos. Todos agarren a todos esos equiceros brujos, satanistas. Incluidos los que están en Costa Rica, en Sudamérica, en todos los países. Muéstrenles a todos ellos. En este momento, muéstrenselo. No que lo van a dejar allá. Muéstrenle a todos ellos el infierno. De este momento. A todos. Muéstrenle el infierno. Muéstrenle la candela, el fuego, los gusanos. Muéstrenle sus otros compañeros que han muerto ya. Cómo están gritando, cómo están siendo destrozados ahí en el infierno. Muéstrenle cómo ellos están siendo, están sus compañeros siendo comidos ahí en el infierno. Devorados en el infierno. En el nombre de Jesús, inmediatamente. A todos esos brujiceros. A todos muéstrenselo. Bájenlos allá todos. Que lo vean. Que lo vengan, que lo vengan allá, que lo vengan allá casi literalmente, lo vean. Muéstrenselo a todos ya, en el nombre de Jesús. Esa primera orden que... Ya. Muéstrenselo. Ya. Dame el reporte de muerte. ¿Están todos viendo el infierno? Todos. ¿Están viendo cómo son destruidos? ¿Ya los sus compañeros que estaban antes murieron? Sí. ¿Cómo se son destrozadas las vísceras? Describe, describe lo que ves. Describe lo que ves. Describe lo que ven ellos. Llamas. Gente gritando ahí. Palmas gritando. No pueden salir. Dime la relación de esos brujos. ¿Cómo están sus brujos ahora? Los que están vivos. Los que están ahí bajando, viendo allá. ¿Sabes que van para ahí? Dime la reacción de ellos ahora. ¿Dónde se esperan ellos? Porque sabe que usted los va a tirar ahí. Los va a lanzar ahí. Sigue montando. Sigue montando a todos esos espíritus humanos. De brujos. Xero. Que vean todo. Que vean todo. Que sientan incluso el calor. El calor fuerte del infierno. Principados gobernadores, potestades, todos ustedes. Hagan el trabajo de ese. Muéntenle todo ahí. En el amor de Jesús. Ese es el primer punto que hay. Ese es el primer punto que hay. Vamos a seguir más puntos. Ustedes esperen todo lo que voy a decir aquí a ustedes. Vayan traduciendo todos los idiomas. En el amor de Jesús. Campeón, comenzamos. Campeón, comenzamos. Dame reporte, muerte. Están sintiendo el fuego. Fuego. Ok. Fuego que quema. Ok. ¿Están asustados todos? ¿Desesperados? Todos desesperados. ¿Los billones de brujos hechiceros satanistas todos? Todos. Todos desesperados. ¿En todos los idiomas? Todos. No hayan que hacer. Están desesperados. Ok. Ahí están todos ustedes. Ahí abajo todavía. Viendo el infierno todo ahí. Les digo a ustedes, brujos hechiceros. Que todos ustedes irían ahí. Si siguen haciendo lo que están haciendo. La única solución. Es que ustedes ahora mismo en este momento. Se arrepientan. Confiesen el pecado que han hecho ustedes. Y le entreguen. Y todos ustedes acepten a mi Cristo Jesús. Ahora. En este momento. Confiesen la oración de fe. Les hago la pregunta. A todos ustedes. ¿Quieren aceptar. A mi señor Jesucristo. Como señor y salvador. Todos ustedes. O se quieren. O quieren quedarse. O quieren que lo dejen en el infierno enseguida. ¿Quieren aceptarlo? Sí. ¿Hay alguno de todos ustedes que están ahí. Que no quiere aceptarlo. De los millones de brujos hechiceros que están ahí. Que no quiere aceptarlo. ¿Hay alguno? O todos quieren aceptarlo. Todos quieren aceptarlo. ¿No quieren ir ahí? Ok. Entiendo que ustedes. Quieren aceptarlo ahora. Porque ustedes. Ahora. Están en una situación. Hora de prueba fuerte. Viendo el infierno ahí. Y lo quieren aceptar. Pero. Si ustedes aceptarlo. Va a ser de corazón. Y definitivamente. Lo van a aceptar. Definitivamente. Ustedes. De verdad. Y nunca jamás. Ustedes van a ser brujos. De brujería. En absoluto. Se van a congregar. En una iglesia cristiana. Van a estudiar la palabra de Dios. Y van a destruir ustedes. Todos los altares. Hechicería. Toda la que han hecho ustedes. En su vida. Que están en su casa. En su lugar. Terreno. Lo que sea. Lo van a destruir todo. Ok. ¿Están de acuerdo? Sí. Y también les advierto. Que si ustedes. Vuelven a ser. Brujería. Y chicería. Vuelven a los pasos antiguos. O sea. Esto que hacen ustedes brujería. Si ustedes hacen todo eso de nuevo. A los tres días. De usted haber hecho eso. De nuevo. No. Al día. El mismo día. Que ustedes. Van a ser de nuevo. Ustedes. Quedan postrados. Ciegos. Van a quedar ciegos. Lo mismo. Bueno. Que están escuchando ahí. Le van a quitarse la vista. Van a quedar ciegos. Y mudos ustedes. Y postrados en cama. Si ustedes intentan hacer más brujería. Y si hacen otra. Quieren hacer. Y intentan. Y aún así. Siguen haciendo brujería. La segunda. Tercera vez. Ustedes. Les será quitada la vida. A todos ustedes. Millones de brujos. Al que. Al que incumpla esto. Esto es un pacto. Lo que se hacen ustedes ahora. Ustedes han hecho muchas maldades. Ustedes han matado a mucha gente. Muchas enfermedades. Ustedes han colocado muchos tumores. Enfermedades. Incluidos a cristianos. Y hay un principio. Que todo lo que se. Se siembra. Se recoge. Ustedes sembraron muerte. Ustedes reciben muerte. Ustedes reciben cáncer. Ustedes emitieron cáncer. Ustedes reciben cáncer. Es un compromiso. Que hacemos aquí ahora. Que se hace aquí ahora. Lo aceptan. Quieren aceptar la herramienta de Jesucristo ahora. Piénsenlo bien. Todos ustedes. Se comprometen. Sí. Sí. Todos. Sí. Hay alguno que no quiere comprometerse. Que no quiere hacer eso. No. Ok. Hagan aquí una decisión correcta. Porque así como también ustedes. A sus compañeros. Gritando ya. Siendo comidas o ya. Así van a estar traiendo también ustedes. Bien. Sí. Repitan todos ustedes. Xero, brujas, satanistas, todo lo que practican cosas, arte mágica, todo eso. Repitan. En todos los idiomas. Repitan esta oración de fe ahora. ¿Están listos a recibir a Jesucristo? Sí. Repitan. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Que viniste aquí a la tierra a morir por los pecados. Por otros pecados. Veniste a la tierra a morir por los pecados. Y al tercer día. Resucitate entre los muertos. Y estás sentado a la diestra de Dios Padre. El tercer día. Resucitate entre los muertos. A la diestra de Dios Padre. Hoy te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Nuestro Dios. Y te aceptamos. Como nuestro Dios. Nuestro Salvador. Como nuestro Señor y Salvador. Hoy renunciamos a nuestros pecados. Renunciamos a los pecados. Renunciamos a Satanás. Renunciamos a Satanás. Y a todos los pactos que hicimos con ellos. Con él. Todos los pactos que hicimos con él. Perdónanos Jesucristo. Perdónanos Jesucristo. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Porque queremos ser salvos. Y no contigo al cielo. No al infierno. Porque queremos irnos contigo al cielo. Y no al infierno. Santo Espíritu de Dios. Hoy te entregamos nuestra vida. Para que amores en nosotros. Santo Espíritu de Dios. Te entregamos la vida. Para que amores en nosotros. Nos purifiques. Y nos lleves a Jesucristo. Nos purifiques. Y nos lleves a Jesucristo. Gracias Jesús. Por tu misericordia. Porque hoy somos salvos. Gracias Jesús. Por tu misericordia. Porque somos salvos. Porque hemos confesado nuestros pecados. Y tú no los has perdonado. Porque hemos confesado los pecados. Y nos has perdonado. Había hecho mucho daño con brujerías. Y muertes. He hecho mucho daño con brujerías y muertes. Pero tú nos perdonas hoy. Tú nos perdonas hoy. Hoy comenzamos una nueva vida a todos. Hoy comenzamos una nueva vida a todos. Estudiando tu palabra, la Biblia. Estudiando la Biblia. Estudiando tu palabra, la Biblia. Y sometiéndonos a ella. Sometiéndonos a ella. Nosotros y nuestra familia. Nosotros y nuestra familia. Amén. Amén. Muy bien, brujos hechiceros. Ustedes hicieron una oración de fe ahora. Importante. Cuentas de muerte. ¿Cómo están ellos, muerte? ¿Todos lo dijeron? Sí, todos. ¿Todos lo dijeron? Ok. Ahora todos ustedes, brujos hechiceros, son de Jesucristo. Ustedes van a ver ahora. Le voy a pedir al Padre que Cristo Jesús aparezca ahí. Y ustedes vean. Lo vean ahora. Señor Jesús Nazaret, mi Dios. Te ruego, mi Dios. Que te aparezca a todos los brujos hechiceros, mi Dios. Y le muestres a ellos, Señor. Tu amor, tu compasión. Muéstrales, Señor, las heridas en tus manos, Señor. En el costado. Que fueron, Señor, hechas por nosotros. Por ellos, Señor. Y por amor, Señor. Muéstraselo ahora a todos ellos, mi Dios Santo Israel. Muéstraselo a todos los brujos hechiceros, Señor. Millones. Ay, el aire. Ay, el aire con las manos extendidas. Dos huecos en la mano. Muéstras en la cruz, en la cruz, en la cruz, en toda la cruz, muéstras, Señor, que yo por amor, mi Dios, que yo por amor, Señor, la humanidad, a todos ellos, Señor. Ahí está Jesús, ¿correcto? Sí. ¿Todos los brujos hechiceros están viéndolos? ¿Antes lo que eran brujos hechiceros, están todos viéndolos? Sí. Dame la reacción, dame la reacción de todos ellos. Ahora, ve a Jesucristo. Mi Dios, me la caja de esta gachada. Mi Dios. ¿Todos? Todos. Así es. Así es, porque a él hay que honrarlo. A él hay que respetarlo, honrarlo, amarlo. Porque por amor dio la vida. Esas heridas que ustedes ven ahí, ese costado, esa cruz que los vengan ahí, eso lo hizo él por nosotros, por ustedes, por todos. Fue por todos. Fue por todos. Y ustedes haciendo brujería, maldad, matando gente. En vez de honrar, en vez de ascribir a Jesucristo, a Dios vivo. ¿Cómo ven a Jesucristo? ¿Tú estás Jesucristo viéndolo ahí? ¿Estás Jesucristo ahí? Sí. Ese es el amor. Mi rey Jesucristo, ahora muéstraselo a Dios, muéstraselo a ellos, mi Dios. Ahora tú en el trono, como Dios eres tú. Que tú eres Dios poderoso. Que ellos los vean, Señor. Que tú único Dios verdadero hay que servir, Señor. Y amar. Que te va en ellos, mi Dios, junto al Padre, mi Dios. En los tronos, mi Dios. Que te va en ellos, Señor. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Todos? Sí. Describe cómo ven a Jesucristo. El rey. El rey. El rey a la derecha. El rey. Con corona. Sí. Él es el rey. Es el único verdadero rey. Dime la reacción de todos esos brujos hechiceros a nivel mundial. Dímela. Dímela. Están arrepentidos. Dime la reacción de todos esos brujos hechiceros a nivel mundial. ¿Ocultismo? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Han sido todos perdonados. Ok. No queremos. Ya ustedes son hijos de Dios. Ustedes son cristianos. Ustedes son cristianos. Y la gracia de Dios se ha extendido sobre todos ustedes. Porque Jesús ya viene a buscar a nosotros para irnos para el cielo. Y ustedes se vuelan quedado acá. Millones. Y de ahí usted para el infierno. Porque eso lo esperaba a ustedes. La gracia de Dios en última hora usted lo salvó. Lo salvó a todos ustedes. Así que ustedes no vuelvan atrás. No vuelvan como el perro al vómito. No vuelvan atrás. Ustedes hicieron un pacto aquí ahora. Ya saben la verdad. Vieron a Jesucristo, mi rey. Vieron también el infierno ustedes. Vieron todos ustedes. Lo que les espera en el infierno. Ustedes no hagan la encesatez. De ustedes pecar de eso. Porque ya saben. Van a ser postrados en cama. Y si siguen haciendo eso. Sus vidas se las ha quitado. Porque ustedes estamos en guerra. Y en guerra. Aquí. Triunfamos. O perdemos. Vivimos. O morimos. Es una guerra. Y ya ustedes estaban. Usted estaba antes en la guerra. Del lado del enemigo. Otro enemigo. Y ustedes pertenecen al reino de Dios ahora. Valoren la misericordia de Dios ahora. Que todos ustedes millones de brujos hechiceros a nivel mundial. Los alcanzó. Y ya saben ustedes el pacto que se hizo. Ya saben el pacto que se hizo. Así que ya se puede conectar todo lo que es brujos hechiceros, satanistas, ocultismo, todo eso. Ya se pueden desconectar todos. Todos se conectan. Todos se desconectan. Ahora siguen conectados. Ahora. Principados gobernadores. Vamos a protestar a nivel del universo. ¿Vieron lo que pasó ahora ahí? ¿Todos ustedes? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Ahora con ustedes. Ahora con ustedes. Ustedes ahora. Sabemos cómo está el mundo conmovido. Con el coronavirus. ¿Cuál de ustedes está a cargo de todo, de todo ese, de ese trabajo? ¿Cuál de ustedes? ¿Alguno de ustedes a cargo de todo, de manejar toda esa estructura de coronavirus, de coronavirus? ¿Muerte? ¿Están todos conectados a muerte, correcto muerte? Sí. ¿Hay alguno que responda? ¿Cuál de ustedes está a cargo de todo eso? ¿Hay alguno que direcciona todo ese ataque? ¿Todo eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La desobediencia Explícate La desobediencia ¿No quieren obedecer?